¿Qué tal enfermos del canal de Fercho? Estamos en un nuevo video de la nueva temporada en el nuevo mapa de Cold War Zombies Vamos a tratar de conseguir el easter egg Y como dirían los coreanos Olvidado Yo tenía un amigo que decía, dijeron Penny como que me empezó a dar hambre Güey, eso era yo güey, ¿no te acuerdas? ¿Eras tú güey? Sí güey Bueno, si si eras tú güey, qué cagado Luca, ¿cómo te ha ido en el día de hoy? O sea, huan chin chan chin chan Oye chan, oye chan, oye chan ¿Acaso dijo ni chan? Ve esto, oh Oh, qué es eso güey ¿Qué pedo? ¿Por qué se acabó la ronda 1 y no matamos a nadie? ¿Qué? Güey, volvió a cambiar güey, qué pedo Ah, oye, ¿tú nunca jugaste Moon? Ah, sí, sí, sí ¿Te acuerdas que en el área 51 eran zombies infinitos güey? Ah, sí, sí, sí A lo mejor es así aquí güey Ah güey, aquí hay otro portal Ah, chiste, machín Cuidado Ranch, vámonos viejo Vamos Se anda calentando apenas güey, es como los morros de hoy No puede ser ¿Qué pedo Fercho? Anda agarrando señal ¡La nuclear güey! Uy, buen inicio eh, me agrada, me está agradando el inicio Yo grano viejo Güey, es que tus mendigos pali matan de volada güey Yo te compro todo Ranch, yo te compro todo Güey, pero ¿con qué voy a pagar güey? ¿Con la boca o con el...? Eh güey, aquí hay una trampa Aquí hay una parte viejo Ah mira, aquí está el idiota de Bob Hamburgues, estas mierdas te curan eh Ay Y aquí hay una pieza Pasado de burger Se está Chiste malo güey Bueno, aquí hay un teleporter Que necesita reparar Ah, viejo Registra la zona Ah, aquí hay una pieza güey Tubo de rayos caóticos Ah, ya, ya, mira Oh, aquí está Mule Kick Güey, si no consigues las piezas Igual te piden que cheques O sea, te dicen dónde están viejo Bueno, aquí está esto ¿Qué coño? No güey, Mule Kick mató al zombie No puede ser güey Vente viejo Vente viejo Ay, méndigo perrote güey A la madre, ¿qué es eso güey? Yo no tengo balas güey Te toca a ti chingártelo Ay, ayuda Así pinche Quítate Esa madre tiene dos patas güey ¿Qué pedo? Sí güey Es como un perro rinoceronte güey Parece un méndigo homúnculo ¿Será el tuyo? Es que otra vez metí Se me cayó poquito ahí A los huevos del refri güey Ya mátalo, ¿qué pedo? Es que no se muere güey Ya me laqué todas mis balas Ay, por fin güey A chingar su madre Ah, huevo Ya tenemos pack a punch güey Eh, eh, el nuevo perk ¿Nos lo chingamos o qué? ¿Un shot? Sí, 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 un shot A ver güey, yo ya lo tengo a full güey A nivel full ¡Hala! Ve mis deslizas güey Mira mis deslizas güey ¿Listo? Ajá Topa, topa, topa ¡A la fe! ¿Qué trae méndigo? Viejo Nos quemamos de estar aquí güey Vete, vete, vete Ay, qué pedo ¿Por qué dejas un pedo güey? Tengo pedos mortales Déjame matar a la zombie con eso Oh, what the fuck ¿Viste eso? Nomás tengo pedo güey Así quiero que me maten güey Mátenme a pedos please O sea, de lo poco que me spoileé del mapa Solo de las perras miniaturas De los youtubers que sigo Es que puedes meterte a Nackder un Totten güey Que es el primerito mapa que salió güey No puedo creer que pueda deslizarme de esta manera güey No, me loco Te deslizas A ver Aquí parece que te vas una Aspirame una rayota de coca Pinche, Fercho, corres bien macizo güey Güey, es que estás deslizadas güey Ah, tiene diferente skin de paca ponche aquí güey Aquí hay una Heineken A la madre Ah no, Genrica ¿Quieres que busque en YouTube? How to play Aquí está güey Es un easter egg ¡Loco! Tienes un token, ¿verdad? Le voy a quitar la pausa ¿Qué viste? Tú sí puedes hacerlo güey Ven, me, me, me Interactúa con esta máquina güey Con razón decía pinche De las maquinitas güey ¿Si estás en AK? Sí, sí, sí Nomás tengo una mendiga pistola güey No güey, lo maté con mis pedos Mierda, no quería hacer eso Eh, ya tengo un token güey Si voy te voy a topar o no Yo creo que sí, ¿no? A ver, chécale ¿Listo? Suerte amigo No Te dejé un chingo de zombies güey Sí, 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 ya vi No te mueras güey No te mueras güey No te mueras No, Rancho Es que me dejaste todos los zombies ahí Güey, ya tengo una ronda Ah güey, se mueren de un headshot Creo No mames Rancho, estás bien idiota Se mueren de un headshot, ¿no estás viendo? Ah sí güey Y no señores Ay no güey Ay viejo Soy buenísimo Ni tuve que usar la maldita DMR Ah güey, pero ve Estás adentro del mapa He vuelto y más fino que nunca Eh, un perro, un perro No deja que abra la boca Que abra la boca Ay, ya, ya quedó una Güey, no está tan difícil Es como un margua Pero asqueroso güey No hecha Déjame matarte No güey, ya valió caca Ay no güey Ya muerto el perro güey Mierda, ahí te va Pedo explosivo güey Tú no te preocupes ¿Listo, listo, listo, listo? No puede ser güey Esto está bien roto güey Se les fue las manos con este perk güey Ah no, no, olvídalo Olvídalo, no Así está bastante balanceado Yo te findo güey, yo te findo Porque tengo No alcanzo güey ¿Tocáis terex o qué rollo? Sí güey, tocáis terex De volada güey A ver, escuchemos güey ¡Hala! Bestia loco 40 años terrestres 40 años terrestres Y 4 siglos del hétero oscuro Atrapado abandonado para morir Esa madre está gigante güey No mameslo güey Ah, yo sé quién es ese pendejo güey Es el güey que metieron a The Machine güey Cuando salió el juego güey ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Claro güey Que nuestros personajes no tienen razón ¡Hala Maxi! ¡Hala! ¡Superman güey! ¡Supergirl! ¿Qué le pasa güey? ¡Hala! ¡Oh shit! Nah, pinche pedido güey Nah, viejo No le hizo nada güey ¿Viste esa mierda? Chat, estamos en otro día De lo que acaban de ver Que fue la reacción 100% legit, no fake Del ranchillo Y es porque Sí hicimos el easter egg Ese mismo día Y de hecho les vamos a dejar La boss fight Y nuestra reacción al video Por primera vez Pero como obviamente No sabíamos qué pedo con el mapa Y estábamos perdidísimos Nos tardamos como dos horas En hacer el puto easter egg Y obviamente Mis capacidades emocionales Y mentales No me dan para editar Dos malditas horas De nosotros pendejeando Por todo el mapa Así que ya que ya lo hicimos Y ya sabemos qué pedo Vamos a hacerlo rápido Y ya cuando lleguemos A la boss fight Les vamos a poner la original Nomás para que vean El easter egg Hecho por el ranchillo ¿Sí o no rancho? A huevo Nomás para mamar Fucking zombie No lo quiero matar güey No, ya lo maté yo con mi pedo Maldita sea Según esto aquí sale un perrote güey Y me sirve para A huevo sí Malditos speedrunners güey Ya tengo todo lo que este perro Me puede dar por ahora ¿Tienes un zombie todavía? Sí Creo que sí O sea creo que está conmigo güey Ya, ya, ya quedó güey Necesitamos el cristal Que nos tira el suicida Con las llamas Que ya tengo las llamas Falta la bola de aquí Pero intenté hacer Esta bola de aquí güey Lo de cuarentena Sin el hacha Y es imposible güey Ah, ya sé que vamos a hacer Bueno, lo voy a intentar Por donde explote Lo logré Solo necesitamos ahora La bola esa El suicida Una crisalax Oh, aquí está el suicida güey A ver Tenemos que cuchillar aquí güey Ah, ya quedó A huevo Voy a activar el cristal ¿Dónde verga salió el perrote? Por lo bestia güey Muertísimo güey Ah, eso es lo que tiene Que no lo podemos agarrar Hasta que hagamos lo de la bola Qué idiotas Ven, ven, ven Vete a una de las torres Una Dos Tres Ya está, ya está Ya quedó A ver, vamos a ver Si todavía está ahí güey No creo pero Ah, no, no No está pero me salió otro perro güey Mete a esta tirolina Ah, deja mejor a la crisalax güey Estas mierdas Si usas Le da esta cosa Pero disparando güey What the fuck güey Le matas en un segundo Qué perro fácil güey Ahí, abre la boquita Muerto Viejo Ahora solo falta una Ah, voy a matar todos los de aquí güey Lo voy contigo Ya quedaron los tres perros güey Qué rápido es este easter egg Cuando uno sabe Ya tenemos todo menos Tu hacha Hay que conseguir tu hacha ahora Vamos a hacer retos ¿Listo? Youtube Lo más probable es que Me salte toda esta parte de los retos Ahí está ¿Sí salió? Sí Oh viejo Oh güey Bueno ya tenemos los dos hachas güey Bueno vente A iniciar Ah y también este otro tip del speedrunner que vi güey Te pones el H en modo disparo Si quieres esto yo lo hago güey Le disparas a los cristales y luego los recoges güey Y así te tardas como un segundo nomás güey Verga es que sí güey Malditos speedrunners güey Saben demasiado ¿Dejaste alguno arriba güey? Ah ya lo vi ya lo vi Muy fácil Ya quedó güey Muy fácil bro Muy easy Muy easy Y bueno Queridísimos Youtubes Aquí es donde los dejo con nuestro primer intento Con nuestras reacciones legítimas del boss fight Y que lo disfruten Eh no sé güey Yo tengo el de descomposición cerebral Para que echen para los zombies Eh sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ala, ala Güey estás bugueadísimo güey Es fea Tienes la mano dislocadísima güey Te lo juro Quiero inspeccionar esta cosa Fino, fino, fino A ver y con el modo pistola güey A ver, a ver, modo pistola Oh, oh Qué rico Hazme los honores Mira te voy a explicar güey Primer paso Darle a sus hombros güey Tenemos que darle a eso güey Ese es su primer escudo Pero luego de eso va a aparecer Maxis Modo Saiyajin güey Y va a cargar una de las torretas güey Cuando la torreta ya esté cargada El hombro ya va a estar descubierto güey Va a tener como fueguito morado güey Y ahí con la torreta que cargó Maxis Le disparas Aquí está Maxis güey Tienes que matar zombies en su circulito Eso la va a cargar a ella Y ella va a cargar a la torreta Ella ya la cargó güey No mames, los FPS güey Qué gracioso güey Yo confío en ti Te van a bajar los FPS Pero vale verga ahí güey A huevo güey Eres buenísimo Eres buenísimo Maxis güey ¿Qué? A la verga Ah, claro El youtuber dijo que va a haber un flashback De qué pasa si no le ganas güey Oh no viejo Pa' lobby güey 200 y pa' casa Ya no tiene brazos güey Parece una leguminosa este güey Ahora güey Al pechamen Al pechamen Venga Mira la vida güey Mira la vida Qué sencillo Ahora es la cabeza güey La cabeza Ahora disparale a la cabeza güey No mames güey Ve la torreta güey Hola Ah, viejo Somos buenísimo Ranch Hijo A ver, silencio No consumirás este mundo Pinche perro No mientras yo Soy capitán de Marvel cabrón Solo que nos quedamos sin derechos de autor Lo que estés pensando Lo que estés pensando No lo hagas No soy Una mala persona Weaver Soy Un alma Buena Los gráficos de mi Xbox Están de la verga A la vez me está miedo El chilema Lo siento No hay otra manera Ya mátalo Ojo No mames ¿A poco se le vuelve a chupar de p... Ay no güey Güey, pero no entendí O sea, ya se murió Maxis No me la conté Inel güey Era la waifu Por excelencia de esta historia No pueden matarla Ah güey Maxis se volvió a meter A letra oscuro güey Otra cinemática ¿no? O sea, no puede acabar así güey ¿A poco va a acabar con unas cumbias güey? No, no, no A ver, a ver Silencio Ah güey Ya no existe Outbreak Como tal güey Gracias a mí ¿Viste? Sí, sí, sí ¿Eres un güey? No sé güey Un slow mom amon A la madre viejo La verdad se la sacaron con ese slow mom güey Los slow moms bien hechos siempre desagradecen güey En Chile ¡Raptor One güey! Ese güey que no se había muerto Vamos, vamos Entidad adquirida Todas las brechas están selladas Maxis está encerrada en el letra oscuro Ya no es un problema para el proyecto Ya no Desviar equipo de asalto Hacia el lugar clandestino Verga, no me dio tiempo al leer güey O sea güey Sí se fue Maxis güey Al letra oscuro güey No digas Deshincho Están arrestando a Ricky güey ¿Por qué güey? Güey, pero ¿por qué están arrestando a Ricky güey? No entiendo ¿Qué güey? ¿Qué merga son los MP güey? ¿Me la pelas? ¿También a nosotros? Ey, no mami Ay, nada más porque grafiteé la calle güey No mami Ese güey nunca me cayó bien la verdad Y los malos Ah, o sea los arrestaron los malos güey Los arrestaron el grupo Omega güey Ah, ya, ya, ya No mames No mames güey, ya viste quién es güey Me ronco Güey, pensé que era un cabrón random güey No mames güey Ah, ah, que sigue güey, que sigue Ese güey es el malo güey Ese güey es el malo güey Ese es el de Firebase sí güey La historia continuará ¿Qué está pasando ranch? Rictopen volvió güey Bueno, pues a checar videos de qué peo con la historia, ¿no? Porque me dieron un folladón mental con ese final güey No entendí Pues bueno, gente de YouTube Si me oigo cansado es porque Aunque el video dure No sé cuánto vaya a durar Pero no creo que dure tantísimo Estuvimos aquí dos horas y media Si les gustó el video Épico like Se aprecia la verdad El próximo video es El juego del calamar en Roblox Que la verdad está un poco cagado Un poco graciosito Donde en los comentarios pende de leche Si quieren que vuelva a grabar Con el viejón de Bugs Ranch Y quieres agregar algo a la otra Pues que compartan Compartan mucho Se cuidan, YouTube Gracias por ver Oh, oh, qué rico